Muy buenas noches, hoy nos encontramos en casa de nuestro querido maestro, el general de brigada, médico cirujano-ortopedista Jesús Vázquez Escamilla. Nos acompaña en esta entrevista el coronel médico cirujano-ortopedista Armando Morfín Padilla. Maestro Vázquez Escamilla, ¿usted dónde y cuándo nació? Bueno, nací en Veracruz, Veracruz, el 12 de julio de 1936. En esa época Veracruz era pequeño, tendría como 120 mil habitantes en ese momento, y realmente para mi gusto. ¿El nombre de sus padres? Es José María Vázquez Rodríguez y Carmen Escamilla Ramírez. ¿Dónde nacieron ellos? Mi padre en España, mi padre era gallego, y mi madre era de Linares, Nuevo León. ¿Su padre cuándo llegó a México? Yo creo que llegó más o menos en los años, del 20 al 30 del año, del 19. ¿De qué llegaría él aquí a México? Yo creo que de 26 años más o menos. 16 años. 26. Antes de llegar a México, ¿dónde estuvo? Estuvo con un tío, supuestamente en Cuba, en Santiago de Cuba. Estuvo un tiempo en La Habana. Después tengo entendido que se fue a Nueva York. De ahí llegó a Tampico, donde conocí a mi madre, trabajando en una lavandería ahí en Tampico. Y tengo entendido que después se hicieron dueños de la lavandería. Y de alguna manera considero que a lo mejor Veracruz estaba desarrollando mejor que Tampico. Y mi padre decidió llevarla a la lavandería a Veracruz, donde nacieron mis tres otros tres hermanos. Siento que tuve una infancia y una adolescencia, para mi gusto, preciosa. En Veracruz vivía muy bien, muy bien. La pequeñez que tenía te permitía gozar con el cariño de casi toda la gente. Muy bien. ¿En qué escuela se estudió en Veracruz? ¿La primaria, secundaria, preparatoria? La primaria la estudié en el Instituto Cervantes, que tiene un nombre muy remondante. Pero era una escuela medio regular. Es curioso, pero los maestros eran españoles, es decir, eran refugiados españoles. Y la daban juntos, primer y segundo año, tercer y cuarto, no, era primer y segundo, tercer y cuarto juntos, y quinto y sexto juntos. Curioso porque eso no se veía en ese momento. Y todos, dijéramos, al mismo tiempo hacíamos, por decirlo así, un año en dos, ¿no? ¿La escuela secundaria? La escuela secundaria, la escuela secundaria y preparatoria del Leorico Puerto de Veracruz, y se me ilustra el Instituto Hidalgo. Y realmente creo que en ese momento era la mejor escuela de secundaria y preparatoria de Veracruz, a pesar de ser una secundaria pública, pero creo que desde el punto de vista de enseñanza se llevaba a todas las escuelas particulares, que había realmente muy pocas en Veracruz en ese momento. ¿La escuela preparatoria, en qué año la terminó? En el 54. ¿Cómo se enteró de la escuela médico-militar? Bueno, es curioso, porque yo tenía un maestro mío de biología médico-militar, iba uniformado a la escuela, pero yo no lo interpretaba como médico-militar, a mí me llama mucho la atención eso, pero yo tenía un íntimo amigo, Sergio Ruiz Zurita, que éramos realmente íntimos, igual que con el doctor Antonio Ricardez Arenas, éramos los tres, como se llaman, muéganos, y él fue el que tenía ganas de venir a la escuela. Además, agarraba los troncos que cerraban las ventanas del salón, y él lo agarraba como arma y marciaba ahí en pleno salón, y él nos animó. La verdad es que yo quería venir a México, es una tontera lo que voy a decir, porque había unos Juegos Panamericanos en el 55, en el 55 había unos Juegos Panamericanos, y lo que, pues, como todos hemos sido deportistas, me gustaba mucho el deporte, y yo quería estar en México en ese momento. Y venimos cinco muchachos del quinto año B, de la preparatoria, a competir a la escuela, y yo siempre me siento muy orgulloso de eso, porque los cinco pudimos entrar, competimos a lo mejor como 700 muchachos en esa vez, y entramos originalmente 26, a favor de la ciudad de Andalucía, pero el 26 fui yo, empatado con el hermano de la huerta, de Rafael de la huerta Sánchez, que ellos eran hijos de militares. Su padre era mayor, y era instructor de una escuela militar que había, la latinoamericana, no sé si se acuerdan ustedes, creo que ella desapareció, pero ellos formaban parte de la latinoamericana, y una hermana de la huerta, de Rafael, que ahorita no me acuerdo el nombre original de mi compañero, estuvimos, íbamos empatados, y supuestamente él tenía más privilegios por ser hijo de militar. Yo no sé en dónde está escrito eso, o no está escrito y se hace, ¿no? Pero los dos ocupamos el 26 lugar, y vivimos juntos un año. Yo viví junto con Sergio Rizurita, este muchacho, ¿cómo se llama? Sánchez y Guisao Chajay Marcet, que era etíope, era becado etíope. Chajay habían venido junto con otros muchachos al Colegio Militar, y él se confundió y lo metieron al Colegio Militar un año, y hasta el año siguiente descubrió toda la escuela, a lo que venía, y entró con nosotros en el 55. ¿En qué año ingresó a la escuela? En el 55. ¿Llegaron otros compañeros más? Sí. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Los compañeros que llegaron más, precisamente en la que hubo de escribir a un hondureño que fue con nosotros, Marco Cazares, Ramiro García Reyes, que yo no sé si ustedes lo conocieron, creo que no, él es urologo, él vive en Estados Unidos, Eliseo Fernández López, que era también de Veracruz, del estado, creo que era de Orizaba o de Córdoba, Eliseo. Entraron dos oficiales, uno del Colegio Militar, y otro de Sanidad Militar, el del Colegio Militar era Jorge Tapia, Jorge Tapia creo que así se llamaba, y uno de Panamá, otro de Costa Rica, ese muchacho de Honduras que ya le platiqué. Entonces, creo que éramos, a lo mejor, en vez de 26 de origen, yo creo que fuimos como 34 del grupo. ¿Y se graduó en qué año de la escuela? ¿Y qué? ¿En qué año se graduó de la escuela? En el 60. 60, 1960. Sí, yo tuve un examen profesional el 23 de noviembre de 1960. En esa época, los exámenes eran en noviembre, después del 20 de noviembre, comenzaba uno con los exámenes profesionales. ¿En qué unidades del Ejército prestó servicios? Una vez graduado. En el Colegio, digo, en el Hospital Central Militar, de ahí estuve haciendo los dos años de interno, y un año que se llamaba subresidente, que desapareció, desgraciadamente, para mi gusto, desapareció porque era un año de mucho aprendizaje, tanto de medicina como de cirugía, nos daba mucha oportunidad para hacer cirugía en ese momento. Después de estar los tres años en el hospital, fui a Hermosillo, al 16 Batallón de Infantería. Yo me incorporé al batallón el 16 de febrero de 1964. Ahí estuve hasta septiembre del 68, estuve ahí en Hermosillo, y realmente, profesionalmente, me fue muy bien, desde el punto de vista económico y médico, me fue muy bien, y yo siempre presumo que el hospital nos preparaba realmente muy bien. En ese tiempo, los médicos salían muy bien preparados, como usted dice, médica y quirúrgicamente, con capacidad para hacer cualquier cirugía prácticamente. Yo siento que sí, yo siento que sí, a lo mejor nunca había visto la cirugía, pero la hacías y la hacían bien. Es curioso, yo siempre presumo de eso, y no por mí, sino que todos éramos iguales. Yo siento que todos tenemos ese mismo conocimiento. Por ejemplo, ayer le estaba diciendo a Efraín, por ejemplo, la ginecología, o la cirugía ginecológica, no sé qué tan grande haya crecido, que se ha de haber crecido, pero la cirugía ginecológica en el hospital militar se hacía muy bien, y tú te podrías a lo mejor puesto de ginecostetra ahí en tu consultorio, y lo hacías muy bien. Yo tengo esa presunción, a mí me gustó siempre la ortopedia, y yo entré al Hospital General de Hermosillo como ortopedista, sin ser ortopedista. ¿A usted le gustó la ortopedia desde estudiante, me imagino? Desde alumno, sí. Desde alumno, sí. Desde alumno, tuve la oportunidad de que casi me obligaron a que me gustara. ¿Qué tiempo estuvo en Hermosillo? Estuve un poquito menos de cuatro años, como tres años y medio. ¿Y de ahí a dónde se fue o no? ¿A dónde lo mandaron? Vine aquí a talleres, a campo número uno, a talleres de vehículos del ejército. ¿La trave que le dicen? La trave, sí. Talleres de reparación de vehículos del ejército. Y ahí estuve un año, y en ese año, que fue parte del 68, pedí permiso, y iba yo todos los días a la consulta externa del hospital militar. Iba yo todos los días a la consulta externa del hospital. ¿De ortopedia? De ortopedia, sí. Yo iba al batallón, como a las seis, siete de la mañana, daba yo mi consulta, y como a las nueve, me iba yo al hospital militar, a estar en la sala o estar en la consulta externa. Y regresaba yo como a las dos de la tarde, otra vez a talleres, para ver si había algo más. Y ya me quedaba la tarde libre. Usted, como conocedor de la historia militar de México, ¿quién considera que fueron los primeros ortopedistas? Bueno, este... Sería... Sería los de ahora, sí, de mi época, aunque hubo dos o tres ortopedistas antes, pero al que yo le tengo el reconocimiento como prácticamente fundadores de la ortopedia militar, no solamente de la militar, sino en México, al maestro Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, al maestro José Antón Zapata, al maestro Rafael Carrera Rojas, y a los hermanos, el maestro Luis Sierra Rojas y Octavio Sierra Rojas. Había un... Era un muy buen ortopedista, nomás que murió muy joven. Un muchacho Kruger se llamaba, de apellido de lo que yo recuerdo. Kruger, ¿qué? Kruger, Kruger, ¿sí? Kruger. Con K. Con K. Este... Que... Para mi gusto era un muy buen ortopedista, y gente buena. Y era una belleza verle poner un yeso. De verdad que era una belleza, porque... La agarraba... Y yo le decía... Con todo respeto, maestro, se va a venir usted. Porque de verdad le hacía... Y me acuerdo perfecto de eso. Y era muy linda, muy linda gente. Y muy buen ortopedista. Y yo tuve mucho contacto... Bueno, las referencias de eso, que me gustaba la ortopedia, ustedes lo saben, que el tercer año que llevábamos la clase de ortopedia, la daba... Este... La daba... El responsable de la clase era el maestro Moreno Valle, no más que en ese momento lo hicieron director del hospital. Y entonces el que nos daba la clase era el doctor Martínez Fajardo, el maestro Luis Martínez Fajardo, que es mi ídolo, lo admiro todavía. Y este... Y él era el responsable de la clase. Y el residente a tiempo completo en ese momento era el maestro Alejandro Valencia Chiñas. Y el maestro Martínez le preguntaba siempre a... al maestro Valencia Chiñas, oye, ¿a quién le preguntaba la clase? El maestro Valencia Chiñas. A Vázquez Escamilla. Y era todos los días, todos los días, entonces me tuvo que gustar a fuerza, porque lo primero que tenía yo que estudiar para el día siguiente era la clase de ortopedia, porque siempre me la preguntaban, siempre me la preguntaban. Y este... Y tengo la anécdota de... En el examen final, como a todos los maestros, el maestro Martínez Fajardo, le encabritaba que la gente copiara. Y este... Y entonces, en el examen final, que fue escrito, nos puso a vigilar a uno que era interno ahí del hospital. Y nos habíamos conocido en la escuela y todo. Había sido oficial del colegio militar, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Barres, guardes, que tiene una hija médico militar. Un chaparrito. Entonces, un compañero mío, Pulido Gómez, se levantó y le preguntó, oye, ¿qué cosa es esto? Y el otro, me empezó así, este... chétate o te reporto. Y yo sin levantar la cabeza, estaba atrás de mí, ándalo a la chingada, indebidamente, porque él era mayor ya, él era mayor y yo cadete, y no me dijo nada, ¿no? No me dijo nada. Y cuando me entregan la calificación de ortopedia, resulta que Max es que a mí está reprobado. Entonces le expliqué yo, es que te reportaron que estuviste copiando. Le dije, maestro, usted sabe que yo no tengo necesidad de copiar. No, está reprobado. Y ahí iba yo camino a la escuela y un compañero me alcanzó, te habla el maestro Martínez, y ahí voy. Y me hicieron que le estaba en orar entre el maestro Martínez, Octavio Serra Rojas, y también estaba presente en Valencia Siñas. Entonces estuvieron ahí, yo creo que más de una hora, preguntándole, 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 y lo que yo tengo como anécdota, que me da mucho gusto, este, el maestro Valencia de repente se levanta y dice, oye, dejemos a este muchacho, sabe más que nosotros. Así dijo el maestro Valencia. Ya dejen a este muchacho, sabe más que nosotros. que a mí me dio mucha satisfacción. Y la verdad es que siento que sabía yo bastante de, por lo menos la teoría de la ortopedia. Y todavía me alcanzaron a poder, creo, nueve, fíjate, después de que estaba yo, estaba yo reformado. Es una anécdota que siempre la cuento, porque, en primer lugar, es una imprudencia, no te va a volar a un mayor, pero, yo tenía mi particular estilo, lo sigo. El doctor Rafael Moreno Valle, él tuvo una formación en el extranjero. Él fue, él estuvo, en Loyola, en Loyola, creo que estuvo, en, en esto, donde él. En Estados Unidos estuvo, ¿no? En Nuevo Orleans. En Nuevo Orleans. En Nuevo Orleans. Estuvo en Nuevo Orleans. ¿Cómo se llama la facultad de Nuevo Orleans? No me acuerdo, pero sí, yo sé que estuve en Nuevo Orleans, perdón. En Nuevo Orleans. Y ahí, este, el maestro es muy destacado. El doctor Zapata, ¿toda su formación fue en México? Yo tengo entendido que también, él estuvo en Estados Unidos, pero, pero antes que el maestro, este, el maestro Moreno Valle. Para mi gusto. Y el maestro Moreno Valle, fue en tiempos de guerra. Por eso también tuvieron mucha oportunidad, de hacer muchas cosas. Y el maestro Martínez Fajardo, también fue después, un poco después. también todavía le alcanzó la guerra, tengo entendido, el maestro de guerra. El maestro estuvo en Washington, el maestro Martínez Fajardo, este, haciendo, haciendo ortopedia. Creo que no hacían nada más ortopedia, creo que hacían muchas cosas, por la necesidad de médicos, de ciruganos más que todo. Hacían mucho, hacían muchas cosas. Este, el otro que se formó en Estados Unidos, también fue el maestro Luis Sierra Rojas. Él también se hizo en Estados Unidos. Y el maestro Octavio, ya no salió de él. Los maestros Sierra Rojas, Octavio y Luis, ellos se formaron en México, también es. No, tengo entendido que Luis sí se fue a Estados Unidos. Y el maestro Octavio sí se formó aquí, en México. Podríamos decir, cubierto por, por nuestro Luis. Farrera Rojas. Farrera Rojas hizo México. Era, era muy estudioso, muy biomecánico para todo. tenía mucho de biomecánica, en ese, en ese momento el maestro. Nomás que, de carácter difícil, no, no era, no era fácil como persona, no, tampoco era malo ni nada, pero sí, no era fácil, era, y, y con los otros, yo, yo realmente, ya vi muy bien. Una anécdota que, que también vale la pena, platicar, es que, este, de repente veo a todos mis, mis ídolos, mis maestros, en la ortopedia, y un cuate los estaba regañando, a todos, eh, a Moreno Valle, a, a nuestro, este, Martínez Fajardo, a este Kruger, a Barrera, a todos, y le digo yo, a la jefa de, de enfermeras de ahí, de, de ortopedia sur, ay, quién es este, yo no lo conocía, quién es este, que está regañando, a todos mis ídolos, y, no, era el maestro, este, eh, Zapata, el maestro Salgado. Maestro Máximo Aguirre Salgado. Bueno, él, él me lleva un año, y, ellos, realmente, no eran ortopedistas, cuando se daban para el hospital. No entra, eh, en esa época, no había escuelas de formación. No había escuelas de formación, y casi, era de dedo, tú vas a ser ortopedista, ¿no? Y ellos entraron, y fue Máximo, y el doctor Luis Valdés, entraron prácticamente, sin saber ortopedia. Digo, sabían, lo que, podía saber yo. Sí, el maestro, Carlos Castro García. Él sí, él sí, ya en, en la fiesta Juárez, con el maestro, Jorge Chablanti. Él sí, ya, ya, ortopedista, ¿no? Y él, tuvo la oportunidad, dice, a, a Bruselas, a, a. Él estuvo en Francia? No, el que estuvo en Francia, fue Máximo, Máximo Aguilar. Carlos Castro, no. No, Carlos, estuvo en Bruselas, tengo entendido, en Bélgica. Este, eh, y, Máximo, tuve de compañero, en París, Álvarez Cámaras. ¿Ahí? Ahí se conocieron. Tuve de compañero, Álvarez Cámaras, a mí me lo dijo Álvarez Cámaras, cuando me invitó a la, a la, a la barra. Sí. En estos días, estamos en el 69 Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sabemos que el maestro José Antonio Zapata fue el primer presidente de la sociedad mexicana de ortopedia en aquel tiempo. él fue, él fue, pues, de los pioneros quienes fundaron la sociedad y de las principales sociedades médicas, de las primeras. Sí, él tiene muchos años eso de, de, de que se formó la, la, la sociedad mexicana de ortopedia y como todos saben, eran reuniones en casa, ¿no? Ajá. Supuestamente era, y así, el, creo que el, el, el objetivo de la sociedad era reunión de amigos, o sea, así decía, reunión de amigos para platicar de, de ortopedia y dar a conocer la, la especialidad. En eso, en eso, en eso, en eso, pues, están, tres, cuatro médicos militares como fundadores, el maestro Moreno Bay, está Zapata, está Luis, y está Carrera Rojas, creo que son los cuatro que son, este, ¿Algún otro ortopedista de su época, o más antiguo que, no, porque el maestro Rodón es posterior a usted, Sí. pero, más antiguo es que usted, que haya existido en el medio, en el gremio médico militar, de que, que se nos escape en la memoria ahorita, ¿en cuanto a qué? Ah, está también el maestro, Álvaro Fox Alonso. Sí, Álvaro Fox, que yo le debo, mucho, Álvaro, yo tengo mucha reconocimiento, al maestro Martínez Pagardo, pero, realmente, le enseñé la ortopedia, fue Álvaro, Álvaro Fox Alonso, que, que me llevábamos, muy bien, porque, supuestamente, uno de mis compañeros, no, sí tengo de hipoplia, porque, dice que nos parecemos, que no nos parecemos nada, si acaso, un poquito, en los ojos, medios claros, que, él tiene, que yo tengo, pero, y, y nos llevamos muy bien, tanto cuando yo era, este, su residente, supuestamente, él era, el, el jefe de, el, el residente, de, 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 de ortopedia, que le decían, residente a tiempo completo de ortopedia, y él comenzó a trabajar, en los hospitales infantiles, en un hospital infantil, haciendo, haciendo ortopedia, entonces, la ortopedia, que llegaba en la tarde, en mi guardia, la hacía yo, la, la hacía yo, y yo le hablaba por teléfono, a, 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 a Álvaro, claro que no había ni celulares, ni nada, y, ¿qué tiene? Pues esto, yo pienso hacerle esto, si tienes algún problema, me avisas, y como siempre comento yo, ¿qué residente tiene problemas? El residente no tiene problemas. Si no puedes, me avisas. Sí, 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 y qué residente de veras, tiene problemas, ni cuenta se da que, que está en problemas, yo, que siempre yo digo, yo siempre he dicho eso, ni cuenta se da que está en problemas, ¿eh? Por, por estar haciendo las, las cosas, y no las haces mal, pues, y yo tuve mucho, también es así que, cuando fui su residente, el residente, cuando llegaba algo de ortopedia, me hablaba a mí también, me hablaba a mí, y, y me dejaban a mí, hacer las cosas, yo creo que por eso perdí, también, la carrera, aparte de la carrera hospitalaria, de que de su residente, pasaba a ser residente, yo sin, sin querer, porque no, nunca fue mi intención, en el segundo año de internado, ocupe el primer lugar de, de, de los internos, que no me lo imaginaba yo, porque, yo tenía compañeros, brillantes, muy brillantes, 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 y entonces, y, y ocupe yo el tercer lugar, de, de la, de pasar de, de interno a su residente, el primero fue Cohen, para variar, este, Abdul, Abdul, Javid, mi compadre, y el tercero fui yo, y el maestro, Hernández Sánchez, ¿te fue su compañero también? Sí, por eso te digo, desde que, era gente, genial, la mayoría de los diez, que estábamos ahí, destacados, yo creo que destacados, destacados, realmente, a mí, me llamó mucho la atención, y como ocupe yo, en el primer lugar, lo que sí, era muy trabajador, y, y, responsable, y me llevaba yo, tenía la capacidad, de empezar a ver mi estilo, me llevaba yo muy bien, y con mucho respeto, con los subresidentes, y aparte, me llevaba yo bien con ellos, porque, muchos estaban en el fútbol, y jugué fútbol, entonces, llevábamos amistad, y creo que, eso me permitió, tener, tener buenas calificaciones, con esa parte, de la capacidad, o no de, 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 de estar allí, este, eh, siento que fui muy responsable, y muy trabajador, en, en el hospital, a mí, me encantó el hospital, todavía, me, me encanta, siento que, ahora, que, que mis nietos son, están estudiando, para medicina, tengo una nieta, que está haciendo su, internado de pregrado, este, siempre, siempre le comento, que, que es una bendición, estar en un hospital, aprendiendo, maestro, nos está aportando, mucha información valiosa, para, del gran biomédico militar, de la historia, de la, ortopia militar, y, pues, vamos a seguirle, preguntando más cosas, maestro, y con relación, al hospital infantil, que fue fundado, por el, el médico militar, Federico Gómez Santos, que nos dice, al respecto, maestro. Bueno, ahí, el, captó como, como, pilar, fue el maestro, Luis Sierra Rojas, un médico militar, para mi gusto, muy destacado, buen, buen maestro, Luis, 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 y este, y aparte, el, el maestro, Federico Gómez, se rodeó, de puros médicos militares, de gran prestigio, para, para, para el servicio, del hospital infantil, estaban, pues, casi todos los médicos militares, destacados, el único que no, creo que no fue, fue nuestro, eh, Lozoya, Jesús Lozoya, Luis, creo que no, no estuvo ahí, pero todos los demás, se hicieron, y, y estuvieron, ahí, este, el maestro Marín Ramos Contreras, en, en Neuro, estaba también, este, eh, el maestro Cubate, este, Carabioto, eh, Benavides, eh, Tirado, este, no, casi todos los, los jefes de servicio, eran, eran médicos militares, y, entre las, las cosas, el maestro, Luis Sierra Rojas, este, inauguró ahí, o fundó ahí, el primer banco de, de huesos, en, en México, el segundo, lo, lo hizo en el hospital central militar, con, con el papá de, de Fernando, este, Estrada, Estrada Sánchez, doctor Fernando Estrada, Sí, el doctor, eh, junto con el maestro Luis, fue los que fundaron el, el, el banco de huesos en, 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 en el hospital central militar, que, se sabe que fue el segundo banco de, de huesos aquí, aquí en México, y, que dio muy buenos servicios, después el maestro Octavio, se hizo cargo de, del, del, del banco, con mucho entusiasmo, tenía realmente mucha clientela, mandaba huesos a todo México, y a Centroamérica especialmente, mandaba, mandaba huesos ya, muy bien preparados, para ese momento, para ese momento, que después, desgraciadamente, se vinieron todos estos, de, de VIH, y, y SIDA, y, lo que tú quieras, y se tuvieron que eliminar, muchos, muchos injertos, Redón, cuando fue jefe del servicio, fue el, el, el que los, este, los, los tiró, por decirlo así, todo, esto es el banco de huesos, que había, tranquilo, más de 400, injertos, en, en, en el banco, y, que fue una, una pena, pero, por seguridad de los pacientes, y todo eso, se tuvo que, que desprender de, de esa cantidad de, de injertos, ¿no? Sí, cuando llegamos, existía el banco de huesos, en el hospital central militar, ahí estaba de encargada, la capitán Gloria, Gloria, Gloria Valentín, Gloria Valentín Aparicio, sí, nos entregaba ahí, los injertos, para, ponerlos en el quirófano, maestro, eh, usted, dentro de los cargos directivos, sabemos que, aparte de eso, usted fue maestro, por décadas, de la escuela médico militar, de la escuela militar de sanidad, maestro, en el hospital central militar, en el quirófano, en las aulas, una gran trayectoria, y existe mucha gratitud, mucho cariño, de todos los médicos, que fuimos sus alumnos, lo siento, y sabe que lo queremos mucho, lo siento, así lo siento, dentro de los cargos directivos, que usted tuvo, en el hospital, ¿cuáles son? Fue jefe del servicio de ortopedia, ¿qué más? Bueno, este, el mejor, para mi gusto, fue, de jefe del servicio, de ortopedia, tuve la oportunidad, después de estar en sanidad militar, que pude, yo ascender a coronel, y máximo, que era de los antiguos, y el doctor Farías Villarreal, no sé si se lo llegaron a conocer, Sí, lo llegamos a ver, sí, y Farías Villarreal, que era, eran los más antiguos, en ese momento, en el hospital, al saber que yo iba, ya de jefe, mejor decidieron pedir su bajarreta, qué curioso, y la verdad, que ellos, aprendieron la ortopedia, como todos, en el hospital, ahí se hicieron, ortopedistas, ¿no? Farías Villarreal, a mí me tocó, que yo era, o sea, yo era, en tercer año de la escuela, y yo le enseñé ortopedia, él siendo, siendo, adscrito a, a ortopedia, él se juntó mucho conmigo, tan es así, que con los años, cuando yo regresé de Hermosillo, yo le, a lo mejor suena a presunción, pero la sirvía, que él sentía que iba a tener problemas, me invitaba, me invitaba, y entonces, ahí, nomás que, dejé de, 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 de trabajar con él, por, cosas, a lo mejor no es correcto decirlo, pero, cosas éticas para, para mí, ¿no? Entonces, no, no me gustaba su, su estilo, y, dejé de actuar con él como, como ortopedista, pero trabajaba mucho tiempo juntos, ¿eh? Juntos y, con esa condición de que, sabiendo que él iba a tener problemas, me, me ayudó, llamaba, máximo en alguna ocasión, era muy presumidito, o es muy presumido todavía, este, eh, yo le hice alguna cirugía, importante también, a, a, a Núñez Valés, porque en ese momento sabía yo, realmente, más que ellos, la oportunidad de haberlo hecho antes, simplemente, ¿no? Yo tuve un compañero de, de ortopedia, que no quiero que se me olvide, Toledo Rubio, que es, que fue también residente a tiempo completo, antes que yo, que una, una recomendación, a lo mejor no vale la pena, decir, ¿qué quieres hacer? Porque yo se lo dije a él, yo quiero ser residente a tiempo completo, y de alguna manera él buscó, primero que yo, hacerlo, yo quería quedarme como residente a tiempo completo, porque ya, pues ya tenía mucho tiempo ahí, y, y, las circunstancias que se viven, ¿no? Pero él fue primero que yo, eh, en la residencia, él estuvo como, como cuatro años, mientras yo estuve en Hermosillo, él estuvo como residente a tiempo completo, y todavía un año más aquí en México, que, él no quería dejar la, 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 la residencia, y, afortunadamente, ya después entré, y yo estuve como residente a tiempo completo, como, tres años, más o menos. ¿Qué cargo ocupó con el maestro Luis Martínez Bacardo en Sanidad? De, era, una jefatura de un grupo, así se llamaba, de administración y personal, así se llamaba, que, que ahorita es una subdirección, es la subdirección técnica, este, que yo después, ocupé después, con Leobardo, con Leobardo Ruiz, casi al final, de, de mis tiempos en el ejército, lo ocupé con él, y, con Leobardo, estaba Leobardo, y de, su director administrativo, estaba Luis, Luis Limón Limón, y yo como su director técnico, estuve ahí, y la verdad, el mejor, el, el mejor cargo que, que tuve dentro del ejército, lo considero, la jefatura del servicio, de, del, del, del ortopedia, sí, porque también fue su director, del hospital central militar, fui su director, del hospital central militar, fui director, de la enfermería, del colegio militar, después de que me tendieron, en Popotra, en Popotra, este, y, otro cargo, que me siento orgulloso, de haber tenido, es la jefatura, de división, de, de deformidades neuromusculares, de Pito Villo, en el Instituto Nacional, de, de rehabilitación, y ahí acabé como, su director de, de ortopedia, estuve como, tres, cuatro años de, su director de ortopedia. ¿Cuántos años tuvo en el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación? 23 años, 23 años, y entré así, de, de chivipazo, pero, pero sí, estuve 23 años, y, se trabajó, muy bien, yo me, era, un ambiente totalmente diferente, al médico militar, yo siempre, decía, ahí, nomás con mirarlos a los ojos, tú ya tienes que saber, lo que, lo que tienes que hacer, y no tengo que mandarte a hacer nada, todos en el hospital militar, sabemos que tenemos, que hacer, es bien fácil, yo siempre he comentado, que es bien fácil, ser en el ejército jefe, porque todo mundo, de veras, porque todo mundo, sabemos que hacer, sabemos que hacer, nomás, lo que sí, es estar presente, porque, también, muchos de nuestros maestros, en ese momento, no estuvieron, no estaban presentes, muchos de mis maestros, y, perdón, hace rato, comentamos maestro, que usted, fue un pilar, en la formación, de especialista, su especialista en el hospital, o sea, muchos de nosotros, se lo debemos a usted, Sí, yo, ayer se lo comentaba, yo precisamente, a Fren, que de él salió, siento que, 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 yo era muy desprendido, no sé por qué, pero fui muy desprendido, en ofrecer mis conocimientos, y que ustedes se prepararon, y, y, y no es porque, fuera yo, sino que se dieron, los momentos, era el momento, de hacerse, las especialidades, el momento, en que estaba yo viviendo, y otra cosa, que hay que reconocerle, el momento, en que también, era director de sanidad, este, con, que era compañero mío, que me lo traje, brito, cada vez que me veía, me odiaba, porque, ya me vienes a pedir otra cosa, ya me vienes a pedir, y es necesario, Jaime, si te lo vengo a pedir, es que es necesario, y por eso, hubo, la facilidad, para, para ir, pero, conocemos que hay gente, que, que no tiene esa facilidad, Nuestro, yo, yo recuerdo que, cuando me fui a Alemania, un mes, en octubre de 1996, usted era el jefe, del servicio de ortopedia, esa estaba en Alemania, pues, fue gracias a una beca, de parte, de la Oceania de la Ortopedia, y el presidente, era el maestro, Antonio Redontavera, cuando regresé, le platiqué, de una cirugía que vi, y que la quería hacer, aquí en México, que doblaban una placa, de media caña, hacer las ociotomías, de tibia, y así la empecé a hacer, yo cuando vi esa cirugía, en Alemania, dije, cuando vaya a México, esto, lo voy a mejorar, porque ya tenía en mente, lo que iba a hacer, los cambios que iba a hacer, a esa cirugía que vi, le pide su autorización, y usted, me autorizó, y ahí empezó, empecé a hacer la cirugía, y nació la placa angulada, HSM, que, realmente, hemos operado, cientos, cientos de pacientes, una cirugía, que evita, o retarda la colocación, de una prótesis, de rodilla, yo creo que las, las ociotomías de tibia, que desgraciadamente, digo, las ociotomías alrededor, de la rodilla, que desgraciadamente, se hacen cada menos, pero, te da chance, de, de una buena evolución, de 13, 14 años, de, 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 de tener, un, un, un lado artrótico, con calidad de vida, si, mejora, mejora muchísimo, que ese conocimiento, no lo deberíamos haber perdido, en el hospital militar, porque, al fin de cuentas, yo creo que, nosotros tuvimos, mucha experiencia, en osteotomías, este, alrededor de la rodilla, tanto de, supercondilias, como, como, como de, de tibia, es, de veras, una experiencia, que no deberíamos haber, perdido, porque si, la gente, se evolucionaban bien, 12, 14 años, pero, pero tranquilo, hasta 20 años más, al menos, sí, 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 y es una cirugía, relativamente sencilla, efectivamente, claro que hay que saberlo hacer, como todo, pero si es sencilla, especialmente la de, la de tibia, es, es más sencilla, que la, que la de femmo, porque con, con la guía universal, esa de ángulos, de, Delgado Brambila, que también había que, reconocerlo en esta entrevista, este, pues, se hacía con mucha facilidad, nada más era cosa de, trazar los números, ya la tenías hecha, sí, era, lo que, en ese, en ese momento, no sé si recuerdan ustedes, que, que en, en el posquirúrgico, teníamos perdido 5 grados, cuando se hacían las osteotomías, para, quitar el valgo de, 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 cómo se llama, de rodilla, que en la mayoría, se deben de hacer en el femur, este, se perdían 5 grados, lo que pasa, que estábamos tomando, el eje anatómico de, de la tibia, de, del femur, y nosotros poníamos la placa a un lado, y esa angulación que tiene la corticale lateral, en, con, con, con el eje, de, longitudinal del femur, se pierden 5 grados, pero, pero, costó trabajo, entenderlo, resolverlo, porque no sabíamos, dónde se perdían esos 5 grados, y brambila, y, pues, el equipo, lo, lo desarrolló, y, yo siempre presumía, es más, yo llevé, varias veces, el, 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 la guía de ángulos, al, al instituto, para, hacer las astrotomías, nada más que ahí sí, te tienes que armar un poquito de valor, porque, la, la base, es interna, y casi no la ves, en la cirugía, casi no la ves, la base de la astrotomía es interna, y la parte interna, casi no la ves, y tienes que sacar todo el bloque, bien, no, otro cargo que usted ocupó, fue presidente de la Sociedad de Ingeniería de Ortopedia, y a usted lo relevó, el, maestro Antonio Redón Tavera, así es, y en ese periodo, en esos dos periodos, se tuvieron los fondos económicos suficientes, para, comprar la actual sede, de nuestro colegio mexicano de ortopedia, en el piso 25 del World Trade Center, que nos cuenta de eso, maestro, bueno, maestro, nos va a, a platicar de la actual sede, del colegio mexicano de ortopedia, por favor, bueno, este, les platicaba yo, de que, la sociedad, costaba, 13 mil pesos al mes, en ese momento, no era, no era nada, y nos dejaron, 11 mil pesos, nos dejaron, 11 mil, se gastaron todo, Armando Alcalde, que fue, era el director, el presidente, que yo sustituí, linda gente, que lo, que lo quiero mucho, pero, me lo enredaron, para mi gusto, y se gastaron, todo el dinero, todo el dinero, y no quedaba nada, es más, Rosales, este, Jesús Rosales, que era, mi tesorero, y yo, pusimos los mil pesos, que faltaban, para cubrir, ese mes, claro, que después, no los cobramos, pero, pero, este, en ese momento, lo, 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 lo pusimos nosotros, y, lo que quiero comentar, es que, pues, los, los eventos, de la sociedad, dejan siempre, algo de dinero, y, y tuvimos la oportunidad, de hacer, el evento, del congreso, que se hizo en México, con muy buenos resultados, económicos, lo hizo el doctor, Dufo, que yo, reclamé, un poquito, el manejo, de ese dinero, y se me echaron encima, pero, este, resultó bien, después hizo, el, las jornadas, en Veracruz, que resultaron, el éxito, yo creo, que fue el brinco, que se dio, y no por mí, sino, vuelvo a decir, de los, de los momentos, que se viven, la anterior jornada, había sido, en, en, en Oaxaca, y, no fuimos más, de 250 gente, solo así, y en Veracruz, fueron 900 gentes, fue el primer brinco, que se dio, en las jornadas, porque, normalmente, las jornadas, se habían conservado, para hacer, realmente, un evento social, la base, era un evento social, pero, aquí, aquí, se, 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 se elevó mucho, la, la, la asistencia, y fueron, yo creo que se dio vuelco, a, 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 a la formación, de, de, de las jornadas, que en ese momento, se llamaban jornadas, y nos fue muy bien, también, económicamente, nos fue muy bien, y yo tuve la oportunidad, de, de dejar, dos millones, más de dos millones, de pesos, en, en las arcas, de la sociedad, nosotros, queríamos, este, también, dar el enganche, para algo, en especial, no más que, no tuvimos la, la oportunidad, y ese dinero, se dejó, a Redón, Redón, hay que reconocer, que dejó, todavía más dinero, que yo, Redón, se acabó, con dos millones, y medio de pesos, y entre una cosa, y otras, había como cerca, de cinco millones, de pesos, de lo que yo, se me siento, muy orgulloso, también, de la sociedad, es que la abanderé, se dio el momento, en el congreso, en el congreso nacional, tuvo la oportunidad, de abandonario, le pedía, al general secretario, que era, creo que era, Rivielo Bazán, este, que nos abanderara, a la sociedad, y, y fue, mi general, Leobardo Ruiz, a entregarnos, la, la, la bandera, y el guión, y el guión, de, 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 de la sociedad mexicana, en el ortopedio, de eso me siento, muy, muy orgulloso, la verdad, porque, ahora sí, que fue ocurrencia mía, esa, esa situación, y entonces, mucha gente no quería, una ceremonia, muy emotiva, preciosa, la disciplina, la gallardía, el entusiasmo, de todos los, los asistentes, yo me sentí, sublime, así, porque aparte, salió muy bien, eh, la, la escolta, de la escuela médico militar, que, como la, la queremos, llevaba, la, la bandera, la entrega, que me hizo Leobardo a mí, el himno nacional, que se cantó, fue, fue un momento, muy, muy, muy emotivo, para, para mi gusto, y yo tuve que luchar, para que se hiciera, porque, no, no, se quería, no quería la gente, que, que, que se hiciera, y fue una ceremonia, muy bonita, tan es así, que, en, en una cena, que yo tuve, con el doctor Viladot, el papá, de don Antonio Viladot, este, me dijo, que él quería, abanderar, a la sociedad española, no más, que los españoles, no quieren mucho, su bandera, es curioso, no, no quieren mucho, su bandera, y, y no se dio, es más, yo siempre, cada vez que, que, que veo a, a Tony, su hijo, le, le, acuérdate que, que, que tú me prometiste, es que ibas a abanderar, a la sociedad, por, en honor de tu papá, y, y no, no se ha dado, no se ha dado, ni se va a dar, yo creo, es, no, en ese sentido, los españoles, a pesar de que sí, son muy patriotas, y eso, pero no, la bandera, no, como, no sé, porque si, pues, porque es real, o, porque no les, no les llama mucho la atención, como tenemos nosotros, como simbolismo, nuestra bandera, Maestro, un mensaje para los médicos jóvenes, para los residentes de ortopedia, para los estudiantes de medicina, ¿qué les diría con su vasta experiencia? Bueno, en primer lugar, este, que, que, teniendo la oportunidad de estar en un hospital, para, para aprender, y, y más que todo, realmente, darle satisfacción, que es muy personal también, darle satisfacción, al paciente, ¿no? Buscar que tu paciente, realmente, eh, quede bien, y ser, muy ético, yo siento que siendo ético, todo lo demás, viene, viene solo, con, siendo ético, y con tu capacidad de trabajo, todo lo demás, si quieres, dinero con eso tienes, siendo ético, y, 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 y con tu capacidad de trabajo, de, de hacer bien las cosas, y lo más importante, para mi gusto, que a mí siempre me gustó mucho, la enseñanza, ahora sí que aprender para enseñar, ese sería, mi, mi aporte, para los muchachos jóvenes, ¿no? aprender para, para enseñar, mi, la, la, la enseñanza me, me llamó siempre mucho la atención, y sí, como comentabas tú hace rato, fui treinta y tantos años, eh, profesor de, de la escuela, por cierto, el que me invitó la primera vez, fue el maestro Píndaro, que él daba semiología, digo, propedéutica, y semiología, y a mí me invitó a dar semiología, del aparato locomotor, que siempre me, me gustó mucho la, lo que era, la exploración, y me, me sigue gustando, mucho, ¿no? la exploración, entonces, más que todo, y seguir aprendiendo, todavía la fecha, de que, a pesar de que ya no me dedico a la medicina, sigo, sigo leyendo, sigo leyendo, no tanto como, antes, pero si antes, tranquilo, me pasaba yo dos horas, leyendo, leyendo en la computadora, que, que para mí, para lo único que me sirve, personalmente, para, para leer, no lo uso para otra, para otra, para otra cosa, entonces, yo creo que, si el médico de residente, tiene, mucha responsabilidad, en aprender, e insisto, aprender, para enseñar, y para, la mejoría de tus, de tus pacientes, maestro, muchas gracias, por su tiempo, usted sabe, que lo queremos mucho, tiene, nuestra gratitud, nuestro cariño, y nuestra admiración, nuestro respeto, que es infinito, yo lo sé, yo lo sé, que lo tengo, de parte de ustedes, sí, me siento muy orgulloso, de eso, y que mejore su salud, maestro, muchas gracias, a ustedes, a ustedes, por la entrevista, muchas gracias, y,